qué onda mis pitudos y pitudas soy el tío pitufation trayéndoles de nuevo un vídeo en esta ocasión que por fin después de tantas semanas no había ni siquiera hecho un directo ni un vídeo les vamos a traer toda la información posible del nuevo servidor si ustedes van a decir otro si otro servidor game for ya se la sabe un servidor temporal así es que vamos a darle toda la información de una buena vez de una vez te ponen una introducción prepárate para los potenciadores para yohara llegan muy pronto hoy te traemos más información te ponen de una vez desde que han tratado de personaje vale de aspecto potenciador premium y pues piedra ritual te dan un adelanto la apertura y duración va a ser este el 24 de noviembre del 2023 a las 10 de la mañana que viene siendo como a las 2 3 de la mañana 3 de la mañana creo que 3 de la mañana méxico central ahí buscan en su en su hora local y nuestro servidor va a ser el tempest que cosa que ya está hecho el grupo el grupo si lo quieren pueden entrar a la comunidad del pitufation en whatsapp y pues ahí va a estar más información podrás trasladar hasta dos personajes a tu servidor habitual o del servidor en el que tú juegas más y pues todo esto para los servidores con potenciador para yohara estarán abiertos desde el 26 de febrero a las 10 de la mañana y el registro de los traslados comenzará ese mismo día así es que periodo para el registro desde el 26 hasta el 4 de marzo los traslados se realizarán desde el 28 hasta el 6 de marzo durante el mantenimiento regular ya se la sale aquí esta va a ser la ventana donde vas a tener tu interfaz para saber qué emisiones has hecho que este qué nivel has llegado y todas esas mamadas miren esto como esto aquí va a aparecer pase batalla invasión de suma, mundo elemental, entonces madre ahí va a aparecer el servidor de computadora en el sitio web emergente lo que acabamos de decir con el equipamiento y los pergaminos de hielo consigues enfrentarte a la hidra debilítela que está debilitada hay que derrotarla y alcanzar el nivel campeón 1 ten en cuenta que no será posible llegar a yohara ni jugar a los contenidos de allí en los servidores con potenciador para yohara o sea que nada más hay que llegar al nivel campeón y listo eso lo podrás hacer en los servidores normales siempre y cuando hayas trasladado allí a tu personaje ok, claro, claro vamos a lo que vamos, eventos activos qué va a caracterizar este servidor de los demás se duplica el valor de base del servidor para botines con objetos ya se la saben, como siempre doble drop, base por reino creo o si no es por servidor bueno, en este caso es de servidor, así es que aparte será el de reino o si no, vamos a ver, vamos a ver más adelante los monstruos y los jefes, miren, tienen una reducción del 40% de daño y de HP o sea, va a ser un 40% más fácil también lo del Uriel, que dice Papi Uriel órale, baby, a partir del nivel 40 échate tu 50 o hasta un 200% más de experiencia para personaje recuerda, tienes que pasar el nivel 40 va a haber una fuerza del tigre recibe hasta 40% más de daño en los servidores con potenciador para yohara el objeto necesario para ello lo puedes obtener en los servidores normales o sea, tienes que jugar tu servidor habitual y este servidor para conseguir la fuerza del tigre cada lunes y viernes, super metines va a haber arma para jóvenes el arma de héroe pues y distintos eventos adicionales alubia verde, ataque del dios dragón, objeto encantado todas esas mamadas, ya luego, luego vamos a estar pasando el calendario cuando lo saque al completar misiones se pueden obtener baúles de aprendiz de distintos niveles ¿cuáles son los baúles? pues los del nivel cada 10, 20, 30, 40 o sea, no te lo dan al momento tienes que ganártelos todos los eventos que se inician durante el periodo del servidor en servidores normales estarán activos también en los servidores de potenciadores de yohara ¿qué significa para yohara? ¿qué significa? que si va a haber evento de navidad aquí va a haber evento de navidad también la ventana emergente de la página web tiene información sobre las distintas como por ejemplo destruye 100 piedras metine, aniquila 50 jefes completar una vez a la semana ahorita vamos a ver todo eso jefes de mazmorra nivel 100 puedes trasladar por nivel tu personaje o sea, el nivel paquete 1, el paquete 2 si no logras alcanzar los requisitos para el nivel 2 pues puedes comprarlo más y medio igual puedes hasta un segundo personaje comprarle su traslado el primer puesto quien llega al top el primerito que llega al máximo el top va a tener un Leonidas albino de 60 días pase de 4 por 15 amuleto de guardianes de 60 y estola real noble del puesto 2 al 5 un Leonidas albino la mitad del primero igual lo demás la mitad y del 6 al 7 digo del 6 al 10 igual mitad de la mitad por ejemplo si logra ver este niveles similares que se va a tomar en cuenta el nivel del campeón experiencia de campeón nivel, experiencia y lo más importante momento en que se obtuvo el nivel o sea, si lo llegaste a hacer primero pues te toman como prioridad ahora sobre los traslados bueno aquí en el nivel 1 solo podrás trasladar tu personaje Gaia lo que hayas hecho de Gaia y el equipamiento que lleves encima o sea vamos a ponerlo aquí esta parte todo esto todo esto solo esto lo que tienes aquí equipado tu Gaia ya wey y es todo así como el contenido del almacén de la tienda de objetos o sea aquí en almacén tienda de objetos todo lo que hayas adquirido de la Itech Shop y el nivel 2 pues todo eso los atuendos adicionales equipados o sea me imagino que todo acá la alquimia que hayas hecho la primera página del inventario solo esta y el inventario del cinturón o sea acá aquí pueden ustedes tienen que ser inteligentes y saber qué cosas de valor llevar ahí dice recuerda que el almacén de la tienda de objetos se trasladará con el primer personaje para poder realizar un traslado de personajes es necesario cumplir estos requisitos solo puedes cambiar a un servidor que tengas derecho a jugar en la actualidad o sea que ya juegues o tengas creado un personaje si vienes de Tiger Ghost solo ahí vas a poder mandar tu personaje no es posible trasladarse a uno de los tres servidores Esmeral ni modos ni pedos la transferencia a Ruby son posibles si ya cuentas con acceso a ello o sea si ya tienes una cuenta un personaje creado en Ruby pues puedes mandarlo y pues que no es posible mandarlos a Turkey y mar 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 datos sobre el traslado pues ya saben ya lo dijimos del 26 al 4 de marzo los registros y del 28 empieza hasta el 6 para trasladar cosas que no podremos pasar como Fuerza Tigre Tesoro Estrellado toda esta madre que está acá coraza de dragón miren 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 aquí como que se viene ustedes dirán Pitu vale la pena no vale la pena que hacemos Pitu me envicio que pedo misiones bienvenido aventurero tu baúl de aprendiz del nivel 1 el primero que te dan un elixir del sol y un elixir de luna pues ustedes dirán no mames que cagada es esa pero cuando subes al 10 mira aparte de tu baúl de aprendiz número 2 te dan una pantera negra 5 cajas de ébano verde claro y 5 de ébano carmín o sea te puede salir cambios también una pequeña probabilidad después esa salta hasta 30 un baúl experto un muffin marrón de 3 horas un casco del nivel 41 más 8 una armadura del nivel 54 más 8 una caja de mascota y 10 maneras de habilidades aquí como que esta madre si te tira paro solo hay que buscar los agregar eso nos cambia y listo vámonos después se salta hasta el 60 un baúl de maestro una armadura más 8 del 69 que viene siendo las armaduras negras 69 porque el 70 es más 9 10 cajas de ébano verde claro 10 de carmín una caja de mascota y 5 manuales de habilidades como que ahí bajaron las manuales de habilidades al 90 tu baúl de gran maestro un león blanco de 40 horas cofre dorado del zodiaco si no saben cuáles ahorita lo vamos a estar poniendo y queda una armadura más 12 del nivel 96 y casco más 12 del nivel 96 5 pergaminos de hielo lo más probable que este sea esta una de color gris lo voy a estar buscando y lo voy a estar poniendo aquí en pantalla subir al nivel 110 pues 10 manuales de habilidad 3 cofres del zodiaco dorados del zodiaco un tesoro estrellado y un cofre de joyas 5 pergaminos de hielo ahora que no sea de nivel pues 50 jefes te da un cofre dorado y 3 pergaminos de hielo del zodiaco esta madre dorado destruye 100 piedras metines un cofre de dorado igual y una caja de mascota jefe de mazmorra nivel 100 puedes completarse una vez ah miren estos por ejemplo puedes completar una vez por cuenta a la semana igual esto a la semana y esto se resetea al día una vez por cuenta al día sale vale por eso no pusieron creo los de caja de dorado de zodiaco desbloquea un traslado de personajes desbloquea el nivel de traslado 1 puede completarse uno por cuenta tu traslado de personaje un paquete de inicio de paquete 1 de inicio yohara un león blanco y cofre de joyas y una piedra mágica adicional ya cuando estás en tu servidor habitual te van a dar todo esto y luego está el del nivel 2 que dice un traslado de personaje nivel 2 un paquete magistral de yohara un cofre de joyas ni una piedra ritual entonces se preguntarán ¿cuáles son los paquetes? miren el paquete 1 para el traslado un talismán de hielo más 10 y ya lo lo demás pues ya es es este como que algo que puede ayudar un pavo brillante azul real no me acuerdo que da y lo vamos a estar buscando un pesadilla de 3 días es el caballo negro pero con melena roja y un cuernote rojo un paquete de alma 5 anillos de teletransportación y 5 anillos de hidra ahora para el traslado del nivel 2 todo eso y pues un vale de de arma mani leónidas albino y todas esas madres si ya quieren saber un poquito más de que onda con las preguntas frecuentes pues pueden encontrarlo acá ya se sabe que ya corrigieron los anuncios este les voy a estar dejando el link pero pues lo que veo güey es un talismán de hielo más 10 hagan el intento por dios miren un talismán de hielo se van a llevar también dios padre pero bueno yo ya me encargué de dar lo lo más importante de los datos así medio leidón ya lo había leído y por suerte este medio me acordaba y todo eso así es que ya se la saben mis babies saben ustedes yo digo que pues si te vas a enviciar para subirte al level campeón valdrá la pena hay mucho potenciador tal parece hay muchos recursos ay que rico otro nombre esa fue mi cintura ay esa fue mi cintura así es que compartan la información denle like si no te has suscrito suscríbete que vamos a estar haciendo de nuevamente directos así es que ya se la saben mis babies yo he sido el tío pito fecho nos vemos hasta la próxima adiós bye